Pero bueno, gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo video de Skywars, gente. En fin, entro intro, que os gusta bastante, ¿eh? Pues nada, gente, estamos aquí en un videíto aquí de Skywars con vosotros y me he despertado con ganas aquí, me he despertado, ¿sabes? Mis cojones, me he despertado. Son las 9.49, me he despertado a mi huevo, ¿sabes? Llevo aquí despierto, vamos, una barbaridad. Entonces, nada, vamos a lootear aquí rápido. Como veis, llevo texture pack, el mismo del anterior episodio, en teoría. Espero haberlo subido en orden y si no, pues no pasa nada, no pasa nada. La vida es alegría. Entonces, por la cara, ¿sabes? Vamos a hacer save block por aquí. Como veis, he jugado unas cuantas partidas seguidas, o sea, ya estoy bastante caliente. Quiero decir, ya he entrado en calor, ¿vale? Así que nada, vamos a... Es que qué asco de hoy, tío. Vamos a ordenarnos por aquí de inventario. Mira, mira, ya... Mira, 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 mira si estoy en calor, ¿qué? Ahí estamos. Esto no lo hacen en tu puta vida, tío. Venga, construimos por ahí y lo peor es que luego tengo que editar esto, ¿sabes? Escucha tú esto, ¿sabes? Edita tú esto, tío. Madre mía, ese save block, poca broma. He tenido que moverme en el aire para clavarlo, ¿eh? Yo no digo nada. Venga, 6 de 12 jugadores, ahí está, subimos rápido. Venga, ahí estamos. Pues yo creo que estas partidas así, después de haber jugado un buen rato, con mayor calidad de gameplay, molan bastante más, la verdad. Y si las edito correctamente, en plan, haciendo los cortes que hago cuando respiro y tal, pues yo creo que puede quedar un vídeo bastante guay. Lo malo es que estos vídeos los apoyáis poco. Tienen respecto a los de Skyblock, me refiero. Los apoyáis mucho, la verdad. 80 visitas para mí, pues es mucho, pero respecto a los de Skyblock, pues no los termináis de apoyar del todo, ¿no? El otro... Ojo, casi me caigo. Vale. Casi se va todo a la porra, la verdad. Madre mía, lo he enviado a tomar por saco, tú. El otro día me hizo gracia porque un suscriptor me comentó, Toma agua entre los de estos, ¿no? Entre los gameplays, ¿no? Y me hizo gracia porque yo ya tomo agua. O sea, de hecho, el otro día tomé agua entre partidas, tío. Y de hecho, mira, ahora para que ya el suscriptor esté la boca, voy a ir a por la botella y la voy a beber. Bueno, que la tengo aquí al lado, ¿sabes? Voy a ir a por la botella, digo. A ver. Ahí estamos. Y a esperar. Venga, vamos a seguir jugando por bocazas, chaval. Venga. He bebido... Ojo, me he caído. Madre mía. Perdonad por no haber comentado eso, la verdad. Estaba un poco ocupado. Bueno, pues nada, me he caído, no pasa nada. Estas son cosas que pasan. He bebido leche de avena, tío. Se llama leche de avena, perdonad. Eh, nada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y... Let's go. Ahí estamos. Subimos por aquí. A ver qué loot hay. Mmm, espada. Vale. Snowballs. ¿Qué más hay? Mmm. Bueno, un loot bastante pésimo, la verdad. Me esperaba más. Vamos por aquí, abrimos el cofre. Y me ordena el inventario aquí un poquito. Ahí estamos. Y... Perfecto. Vale. Safe lock. Perfecto. Venga. Empezamos la partida bien. Esta la gano. Esta la gano. Lo presiento. Esta la voy a ganar, gente. Venga. Nos apostamos a... Vaya hipo, chaval. Nos apostamos a algo. Eh... Estoy pensando en qué apostarme. Venga, si pierdo... Si pierdo... Ojo, espérate. Que pierdo ahora, ¿sabes? A ver. Pero nada es que estoy haciendo el PvP y estoy aquí concentrado. Venga. Madre mía. Es que ese... Ese polybridge que he hecho no era para menos, ¿eh? Si pierdo... Subo hoy dos vídeos de... No, dos vídeos no. Subo esta semana. Vídeo de... Para, para... Vale. Nada. He muerto. Pues suerte que no he hecho la apuesta, tío. Que asco doy, tío. Vale. Quité tanque. Perfecto. Se parece que hiperactivo, pero no dejo morir, tío. Pues ya os digo. En esta serie me gustaría que vierais un poco cómo muero, ¿vale? Eso no significa que los PvP dejen de ser interesantes. Por ejemplo, ahí hemos pasado dos PvP donde he mostrado una gran calidad de lucha. Pero como me han venido, pues, tres jugadores a la vez y mediante los golpes de caída y tal, pues, no he podido hacer demasiado. Así que nada, una pena no haber empezado con espada. Vale. Perfecto. Rusio a este tío, al tío que tengo al lado. Ahí va, no tengo pechera, tío. No tengo pechera. Me van a reventar, ¿eh? Me van a reventar. Vale. Vamos a matarlo. Así por sorpresa. Rápido. No tiene pechera este tampoco. Ah, no. Sí que tengo pechera. Es que ha tardado un poco en actualizarse. No sé si es que tenía pechera ya desde el primer momento. Es que... O es que no la tenía y luego se ha equipado por la cara. A ver, la pechera no la tires, por favor. Vale, ahí estamos. Perfecto. Eh, eh, eh. Subimos por aquí. Y cuidado, cuidado con la gente que ya se me está acercando, ¿eh? Ponemos la stone. Ahí estamos. Buf. Tengo que mejorar con lo del inventario, ¿eh? Soy demasiado lento. Para mi gusto, vaya. Ahí estamos. Lo tira. Lo tiro, lo tiro. Ojo que me va a tirar, ¿eh? Vale, lo tiro. Rápido. Mierda. Este me mata, ¿eh? Este me mata. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Vale, 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 vale. Si utilizamos el low ground. Perfecto. Regeneramos vida comiendo carne de vaca. Ahí estamos. Cogemos comida. Bueno, ¿no? Cogemos comida. Muy bien. Eh, eh. Vale, safe block. No me ha pegado. Me podía haber tirado perfectamente. La verdad es que ahí lo he hecho bastante mal. Pero bueno, he visto también que el jugador estaba un poco empanado y he dicho, pues salto, ¿no? También lo he atacado un poco por sorpresa, ¿no? Pero bueno, nos equipamos esto. Nos equipamos... Construimos aquí con stone. Y safe block. Madre mía. Este safe block ha sido brutal. A ver. Eh, eh, eh. ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo pico, tío. Vamos a tener que romper este bloque de alienígena con la mano. Venga, le caemos encima y lo matamos. Ojo. Vale, perfecto. ¿Muerto? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vale. Golden Apple no me interesa demasiado. La verdad es que yo tengo tres. O sea, bueno, tenía dos. Y no los he usado. O sea, que imaginaros. Debería practicar sobre todo el regenerar vida. Centrarme en regenerar vida antes de lutear. Porque luego pasa lo que ha pasado en la partida anterior, ¿no? Que me vienen muchos a la vez. Y me matan por justo eso, tío. Porque me centro más en lutear que en matar. Vale. Este tío... Este tío lo ha tirado. Es que lo siento. Es que me ha venido aquí a saco y te he tirado. Ojo, vamos a darle y le tiramos con bolas de nieve. Venga, siguiente partida. No sé qué como... Nos ponemos aquí kit de tanque y... Ah, qué pena no haber empezado con arma. Bueno, podría ir a rushear con el hacha, la verdad. No lo voy a hacer. Porque prefiero usarla para romper cofres. Que me parece una jugada bastante más inteligente. Venga. Distribuimos por aquí los bloques. Perfecto. Arco ya tengo. Hacha. Vale. Flechas. Vale. Ahí estamos. Los bloques de piedra no los voy a distribuir porque tampoco tengo tantos bloques. Así que nada. Lo matamos a este. Vale, nada. Mejor huir. Mejor huir. Vamos a huir. Que esto de huir me cuesta. Me cuesta, ¿eh? En plan... Me cuesta reconocer que soy más débil que otro jugador y me cuesta el huir, tío. O sea, es una realidad. Es una realidad. No sé si se me ha entendido, ¿sabes? O sea, si pronuncio un poco tal vez se me entiende cuando comento. Vale. Safe block. Casi me muero. O sea, brutal. A ver, safe block, para el que no lo sepa, es safe block, ¿no? En plan... Bloque. Pues salva, ¿no? Salva. Se llama... En plan, salva vida se llama. Vale. En plan, que me voy a caer, pongo el bloque a último momento y evito que me caiga, ¿no? Entonces, vale. Regeneramos. ¿Veis el problema que os digo, tío? Primero looteo y luego me centro en regenerar vidas. Que doy asco, tío. Es que tengo mente de rushear, tío. No de ganar partidas, no. De rushear. En plan, te voy a matar y ese es mi único objetivo. Si luego muero, me da igual. Solo quiero matarte. O sea, es como la mentalidad muy de noob que tenía al principio. En plan, para practicar, ¿no? En plan, modo práctica de mi único objetivo es matarte. Y luego ya me centro en los demás, ¿sabes? Cuando empiezas a jugar, pues tu objetivo no va a ser ganar la partida. Va a ser matar un jugador. Matar dos, matar tres. Y pues sigo con la misma mentalidad, tío. Te mato. Looteo rápido, pero me da igual porque es que sé que voy a morir. Así que nada. Matamos a este. Hablando de matar, ¿sabes? No es mentalidad de noob. Tampoco lo quiero llamar así. Pero es como un pedazo lag que ha dado, tío. Es como un pequeño tic, por así decirlo. Que me viene, ¿no? En plan, necesito lootear. Quiero esa espada de diamante. Pero bueno, vale. Quedan diez segundos para iniciar la partida. Como veis, me encanta el cursor. Bueno, el punto central del texture pack. Ya lo he comentado en otros vídeos, pero me encanta. Cogemos, nada. Nunca puedo empezar con espada porque es que si empiezo con espada, pues lo rusheo a todos y les arruina la partida, básicamente. Vale. Cogemos por aquí esto. Venga. Ahí estamos. ¿Lo atacamos? ¿Lo atacamos, gente? Sí. No. Sí. No. Sí. No. 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 Tengo mis dudas, ¿eh? No sé si lo correcto sería atacarle o no. Va. Me he demorado mucho, pero vamos a atacarle igual. Ahí estamos. Doble bloque. Lo ataco. Va. Es que no se ha puesto ni armadura, tío. Vale. Save block. Madre mía. Estoy con los save blocks últimamente. On fire. Vale. Diamond leggings. Nos lo quitamos. Equipamos. Perfecto. Vale. ¿Dónde está el otro jugador? No lo veo. Casco. No tengo. Me lo equipo. Perfecto. Ahí estamos. Manzanas. Tenemos de todo, gente. Vamos para el centro. No sé dónde está el otro jugador. Ah, está aquí en el centro. Vale. Hay una espada mejor que la mía. Espada de piedra. Vale. Está quitada. Bueno, espada de piedra. Hemos comido la espada de piedra por una espada de oro con charnes 2. Afilo 2. Afilado 2, como lo queráis llamar, tío. Que quita uno más de vida. Hemos matado a este jugador así de tranquis. Charnes 2 de hierro. Quitamos 8 de vida en vez de 6. Y, pues nada. Tenemos la mejor espada del servidor ahora mismo. Bueno, del servidor de esta partida. La mejor espada que se pueda conseguir. Vaya. Vale. Diréis, no, la mejor es la charnes 1 de diamante. No, porque la charnes 1 de diamante quita 8.25. Y la charnes 2 de hierro quita 8.5. Vale. Esto Minecraft no lo dice. Pero si te lees la wiki como un friki como yo, pues lo vas a averiguar, ¿no? Eh. Entonces. Yo me río, pero ni puta gracia. Eh. Entonces. Cogemos por aquí flechas. Vale. Vamos a subir por aquí. Ojo, mucho cuidado con que no haya nadie. O sea, con que no nos venga nadie, perdón. Que es que he visto a este tío muy flipado. Vamos a lootear un poco. ¿Qué? ¿Vas a venir? Vale. Nada. Llevo a bloquearle, pero no lo he hecho mal. Así que nada. Lo tiramos. Venga. No te he matado, pero vamos. Vale. No he podido colocar bloque para evitar un poco el daño por caída. Vale. Utilizamos el bloque de abajo para evitar. O sea, para correr más rápido. Lo disparamos. Buah. Este tío. Este tío corre demasiado, ¿eh? Este tío. No sé cuánta vida ha estado, pero debía estar a medio brazo o algo así. Ojo que me va a tirar, ¿eh? Veréis. Veréis. Veréis que me tira. Uf. ¿Por qué no me ha dado, eh? Porque si no me he tirado. Vale. Lo hemos tirado. Lo hemos tirado. La verdad es que me lo merecía porque debía estar a tres puntos de vida, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Subimos. Subimos. Vale. Vamos a por... Quedan tres jugadores. Dos y... Uy. Y bueno. Y yo. Vamos a matar a este full iron. Están los dos juntos, ¿eh? A ver. A ver. Todos están huyendo, tío. ¿Qué les pasa? O tal vez es por la armadura que llevo, ¿no? Que voy un poco más chetado con los demás. Pero bueno. Vale. Me dispara. Vamos a jugar a disparar. ¿Quieres jugar a disparar? Ah. Pues nada. Se ha rajado. Se ha rajado. No pasa nada. Vamos a por el a lo físico. Venga. Ojo que me revienta. Nada. Lo que me hacía falta. Que me revente este parguera. Bueno, 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 bueno. Me ha dejado un corazón, ¿eh? Cogemos manzana de oro. Construimos. Construimos. Repito. Construimos. Me subo. Vale. Que se golpeen entre ellos. Vale. Estamos full vida. Vale. No consigo tirarlos. Le golpeo. Lo he tirado. He tirado al diamante al que casi me mata. Vamos a por este. Vale. Mucho cuidado porque con este... Este seguramente me intente tirar. Así que lo que vamos a hacer va a ser construir un poco un puente. A ver. Quiero ganar esto, ¿vale? ¿Cómo lo está jugando este? Vale. Me está pillando ángulos diferentes. Ahora mismo me está dando desde delante. Así que prácticamente no voy a hacer nada. Vamos a dispararle a nosotros también. Qué narices. Nada. No he conseguido darle. Me está quitando mucha vida, ¿eh? Tres corazones. A ver. A ver. A ver. Me ha quitado tres corazones. Por suerte voy regenerando poco a poco. Pero bueno. Me quita mucha vida igual, ¿eh? Vale. Subimos por aquí. Ahí estamos. Mucho cuidado. Vamos por ahí. Nada. Es que está ahí. Está ahí. Esperando a que crucemos el puente para dispararnos y tirarnos. Y no... Esto no me lo puedo permitir, ¿eh? Vale. Le damos. Perfecto. Nada. Se sigue asomando, tío. Estoy flipando con este tío. ¿Veis? Me asomo y aprovecho para acelerarme las bolas de nieve, tío. Relleno esto. Estamos ganando bloques. Nada. Se ha puesto a la izquierda. Este tío de las... Se ha gastado las bolas de nieve. Nada. Me estoy gastando todos los bloques, tío. Vale. Voy a ir recto. Nada. Es que no me va a dar. Y aunque me dé, hago seis bloques y ya está. Y sigue corriendo. ¿Pero qué le pasa a este tío? Vamos a ir por aquí. Paso. 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 Vale. Están muertos, lo saben, ¿no? Venga. A ver por dónde huyes ahora. Este puente no lo ha hecho a ver, ¿verdad? Este ya está hecho. Buah. Se podía haber esperado ahí para intentar tirarme para nada. Mejor... Mejor esperar aquí. Y ya esté. Lo mato. Y pues nada. Hasta aquí la última partida, ¿no? De... De este... De este... De este Skyworks. ¿O qué? ¿O qué, gente? ¿O qué? Voy a despedirme con un Teams of 2... No. Perdón. Con un... Quería jugar un... Joder, macho. La estoy liando que te caas. Quería jugar un solo. Y me voy a despedir con esta última partida así en solo. Y... Y nada. Vale. El mapa de Mushroom Island. La verdad es que está... Está bastante difícil, ¿eh? Eh... Este mapa... No lo suelo ganar, la verdad. Eh... Mentira, obviamente. Lo gano siempre. Eh... Así lo digo. Bueno, ahora me voy a caer a la primera por bocaza. Pero se me da bastante bien. Sobre todo el control del centro. Eh... Nunca lo... Nunca consigo el centro. Pero siempre termino como... Rascando los recursos de los demás. Y termino... Eh... No quedándome full Iron, pero sí llevándome la victoria, ¿no? Entonces nos ordenamos esto. Nos hacemos aquí dos bloques. Seis bloques. Bueno, iba a poner dos bloques, pero al final no se me ha colado. No se me ha puesto, perdón. Ahí estamos. Seis bloques. Madre mía. Eh... Lo que estoy... O sea... Esto, tal vez, no lo termináis de apreciar. Pero es chunguísimo hacer estos seis bloques, ¿eh? O sea, ya muchísima práctica. Vale. No sé si arriba hay uno. Eh... No sé dónde está el otro jugador, ¿eh? Estoy escuchando a uno, pero no sé dónde está. Ah, está aquí. Hola. Lo tiramos con bolas... No lo he tirado. No lo he tirado. Y ojo que me caigo. Ojo. Casi me caigo, ¿eh? Vale. Vale. Lo golpeo. Lo golpeo. Lo golpeo. Vaya, hombre. Vale, perfecto. Cogemos por aquí el loot. Bastante guay que no lo haya tirado porque he conseguido su loot. Aunque tampoco tenía gran cosa. Pero bueno, hemos mejorado nuestro casco, al menos. Y veis lo que os digo. En vez de regenerar, me centro en lootear. Eh... Esto lo tengo que mejorar, ¿eh? Ya os lo digo. Pero bueno. Eh... Mientras lo... Mientras me dé cuenta cada... Mientras me dé cuenta cada vez que lo hago, pues... Eso ya es un pequeño avance, ¿no? Vale. A ver. Me están disparando. Me han quitado tres corazones. Madre mía. Golpeamos. Venga. Ahí estamos. Ese lío no tiene demasiada armadura. Le hemos dado ya dos golpes. Esto lo... Vale. ¿Me vas a disparar o no? Es que... Depende de cómo me dispare y me puede matar, ¿eh? Construimos por aquí. Ahí estamos. Vale. Cuidado con esta persona, ¿eh? Seis block. No lo he necesitado. He hecho un salto perfecto. Eh... Vale. Lo golpeamos. Ya sabéis. Tenemos el logra. Lo golpeamos. Le he tirado un huevo. Lo he fallado. Y lo tiro. Lo tiro. Lo tiro. Vale. Cuatro de doce jugadores. Y con este, pues tres de doce. Vale. ¿Me tiro? ¿O va a quitar mucha vida eso? A ver. Ahí estamos. Bueno. Me he quitado tres y medio. Tampoco es para tanto. Tres de doce. Aquí hay otro. Es que no quería hacer el puente porque... Ojo que me muero. Ojo que me muero. Bueno. Este está jugando en Android porque si no ya me hubiese tirado, ¿eh? Ya os lo digo. Vale. Vamos a por el último. Vamos a por el último. Solo queda uno, ¿eh? Solo queda uno. Uf. Tengo ganas. Tengo ganas de ganar esta partida, ¿verdad? Es que después del mal sabor de boca de las primeras partidas, tengo ganas de ganar estas. Bueno. Mal sabor, ¿no? Porque lo he hecho bastante bien. Pero es que han venido muchos jugadores a la vez y poco podía hacer. Vale. Mucho loot veo por aquí, ¿eh? Vale. Botas de diamante. Casco de diamante. Madre mía. ¿Veis? Las obras son como el loot perfecto para mí. Vale. Subimos por aquí. Ahí estamos. Cuidado con este tío. Tomamos manzana de oro. Que no nos mate. Y lo golpeamos a full. Lo golpeamos a full. Recordamos que tenemos generación y lo deberíamos poder matar. Vale. Jodín, tío. Pues... Nada. Una pena. La verdad es que me he confiado con lo de la regeneración. Una pena, ¿eh? Jodín, tío. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjate un buen me gusta. Esta última partida, meh. Pero las otras, la verdad es que los saveblocks y tal, los estoy empezando a dominar. En fin. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias.